¡Suscríbete al canal! Yo contento, que es lo importante. A vos lo único que te interesa es tu trabajo, nada más. Por eso se fue el quise. Felicia. Ven a mi papá. Lo estaba buscando. Yo le quiero hablar de mi abuelo, que es Fermín Turdera. Vos te quedás acá discutiendo por un viejo que hace Milano y que está igual. Bueno, ese viejo es mi abuelo, es mi única familia. Si vos podrías estar de mi lado. Yo llego y audiciono. Vos fijate. Tiene la fantasía y la loca poesía que hay en su corazón. Te aconsejo que me olvides. Fermín habla como él. ¿Tango? Sí. ¿Y? Nadie se preguntó alguna vez por qué. Te aconsejo que me olvides. Letra de Jorge Curi. ¿Sabés cómo vas a terminar? Kaufman. Dando el mismo informe que me vienen dando hace 10 años. ¿Y después? ¿Qué? ¿Me vas a pedir mi teléfono encima? ¿Qué es esa? Estoy investigando. ¿A quién carajo le importa su investigación? Hoy la guardia vieja me grita. ¿Quién? ¿Quién? Está muy pesado aquel trío. ¿Qué sabés? Sí, ¿qué sabés? Y ellos eran muy amigos de los jóvenes. Después se distanciaron, no se viéramos. ¿Ustedes tuvieron algún problema de polleras? ¿Para qué pasó? ¿Para eso psicólogo, pelotudo? En cuestiones de mujeres. Cada cual fue de su carta. ¿Qué carta? 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 Esa pibe, esos brazos abrazaron el tango, abrazan el dolor, abrazan el arrepentimiento y en cualquier momento abrazan la muerte. En cada abrazo hay una historia y eso es lo que se baila. Fosillo Fosillo